En un tiroteo ocurrido en una zona rural al este de Canadá, llamada Nueva Escocia, perdieron la vida 14 personas, entre ellas un agente de la policía, según un informe de las autoridades locales. La oficial de policía que murió es Heidi Stevenson y pertenecía a la institución hace 23 años, y el sospechoso de la masacre fue identificado como Gabriel Wortmann, un técnico dental de 51 años que también falleció. Chris Lederer, superintendente de la policía montada en la provincia de Nueva Escocia, explicó en una rueda de prensa que el incidente inició la noche del sábado 19 de abril en Portapique, a 1.250 kilómetros de Toronto. Los agentes que respondieron a la emergencia encontraron numerosas víctimas en el lugar de los hechos, pero no al agresor. La policía persiguió al sospechoso durante toda la noche del sábado y la madrugada del domingo, mientras recibían reportes de incendios en instalaciones y vehículos de parte de algunos testigos. Los medios de comunicación locales señalaron que Wortmann se desplazó en un vehículo similar al de los empleados de la policía montada e incluso vestía un uniforme parecido a los de la fuerza policial.